Una vida, toda una vida, ¿a qué equivale? A estar preparados, por eso, si usted está embarazada, seguramente este será un motivo de felicidad para su vida, pero no podemos negar que también puede causarle cierta ansiedad y preocupación. Si es la primera vez que serás mamá, te surgirán miles de preguntas acerca de tu estado, por eso es importante que durante tu embarazo te rodees de personas que puedan brindarte el apoyo emocional que necesitas. Por ejemplo, las mujeres que ya han sido madres, como tu mamá, tu abuela, tus hermanas o tus amigas, que sin duda te darán una mano, un abrazo, que pueden ser ideales en esta etapa. No te olvides que es importante hablar con tu pareja, quien debe apoyarte emocionalmente y estar involucrado en el embarazo. Pero si te sientes ansiosa y estresada de vez en cuando, o te preocupan las finanzas, el trabajo y cómo va a cambiar tu relación con tu pareja una vez que nazca tu bebé, no dejes de comunicar esto abiertamente, ya que el diálogo es la única vía para que logres estar tranquila. No temas expresar tus ansiedades. En este caso, tu mamá es una gran aliada en este proceso de cambios en tu vida. Si no la tienes cerca, apóyate en otras figuras femeninas de tu familia. Además recuerda que hablar de lo que te preocupa trae un gran alivio y es indispensable para tu salud mental. Y cuando te sientas ansiosa o con temores, respira profundo y analiza tus emociones. Recuerda que muchas veces escribirlas puede ayudarte a verlas más claramente para luego comunicarlas.